En este video aprenderemos lo que son los countable y uncountable nouns, así que quédate porque vamos a aprender un montón. Y a todo esto, ¿qué es un noun? Sustantivo. De acuerdo al diccionario de Cambridge, un sustantivo es una persona, lugar, cosa, evento, sustancia o cualidad. Person, place, thing, event, substance o quality. ¿Vale? Antes que nada vamos a ver cuáles no son sustantivos. Por ejemplo, no es una acción, como walk, como run. No, no es una acción. Tampoco es una descripción, como big, small. No. Mucho menos es una preposition, una preposición como in, on. Tampoco. ¿Vale? Tenemos mejor unos ejemplos aquí, unas oraciones. Vamos a ver cuáles de estas palabras sí son sustantivos. ¿Vale? Para que podamos proseguir. China is a large country. China is a large country. ¿Qué palabras en esa oración son sustantivos? Por ejemplo, China y country son sustantivos. ¿Vale? En la siguiente oración, my teacher is tall. ¿Qué palabras allí son sustantivos? Nada más, teacher. Y en la última oración, my pets are friends. ¿Qué palabras en esa oración son sustantivos? Pets, friends. Son las únicas dos en esa oración. Ya vimos lo que son los sustantivos, los nouns. Ahora vamos a entrar con los countable nouns, los contables. Tienen las siguientes reglas. Por ejemplo, podemos añadirles a, an. A dog, a cat. An apple, a call. ¿Por qué en apple voy a utilizar an? Porque el primer sonido es una vocal. Sí, también la primera letra. Pero no nos vamos a fijar en lo que estamos viendo, sino en el sonido. An apple, a, an apple. Por eso vamos a utilizar an. ¿Vale? Cada que sea así vamos a utilizar an. Si el sonido es una consonante, utilizamos a, como en las otras palabras. Repite después de mí. Dog. Dog, a cat, an apple, a call. ¿Ya viste? Es por sonido. También pueden tener una forma plural, es decir, dos o más. Se les añade S o E-S. Por ejemplo, dogs, two dogs, three cats, four apples, five cows. ¿Vale? Es cierto que algunas palabras como, por ejemplo, fish, pez, moose, alce, no tienen precisamente la forma S o E-S. Se quedan exactamente así. Y hay otras palabras que cambian su escritura. Tienen plural, pero no es S ni E-S. Ni tampoco es la misma palabra. Sino que cambia su escritura. ¿Vale? Pero, insisto, tienen su forma singular, que es uno solo, como dog, y su forma plural. Dogs, por ejemplo. Ahora, hablando de los uncountable nouns, ya te imaginarás entonces que no se pueden contar. Por lo tanto, no tienen las reglas de A-N. No se les añade A-N ni tampoco A-N. No se añaden. Tampoco tienen forma plural, como S o E-S o cualquier otra forma plural. No la tienen. ¿Vale? Así como está en singular, si le podemos llamar así, se queda en singular. Por ejemplo, happiness. No vas a utilizar happiness. Tampoco puedes utilizar happinesses, porque no existe. ¿Ya viste? Entonces, tenemos otras palabras, como por ejemplo, furniture, muebles, o mueblería. En español, sí se puede poner un mueble, dos muebles, tres muebles. Pero en inglés, pues, hay otras reglas. Y en este caso, furniture, no tiene su forma plural. No la tiene. ¿Por qué no? Pues, porque no la tiene. Lo mismo dirían los que hablan inglés. Bueno, ¿por qué la palabra en español sí tiene plural? Es exactamente lo mismo. ¿No? Lo que nos preguntamos de ellos es lo que nos preguntan a nosotros también. No tiene plural. Tampoco clothes. ¿Va? Ropas. Aunque sea una sola ropa. Está clothes. Y así se queda. ¿Vale? Por ejemplo, también money. Dinero. No se puede. Lo que sí tiene forma plural es lo siguiente. Three chairs. ¿Ya viste? Muebles o mueblería, no. Pero lo que es algo en específico, sí. Como three chairs. ¿Ya viste? O emprendas de vestir, por ejemplo. Five t-shirts. Sí tiene forma plural. O two coins. Hablando de dinero, ¿no? Dos monedas. Eso sí. Algo en específico, sí. Pero lo que corresponde a furniture, las palabras furniture, clothes o money, no tienen forma plural. Hablando de los ingredientes de cocina, es exactamente el mismo principio. ¿Se pueden contar o no se pueden contar? Por ejemplo, unos uncountable nouns serían milk. ¿Tienes un vaso de leche? Sí, un vaso de leche. ¿Un litro de leche? ¿Un litro de leche? Sí, 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 sí. Pero necesitaste un recipiente. Porque así la leche, el líquido, ¿cómo lo cuentas? No, ¿verdad? Lo mismo con honey. El bachelor honey. Una botella, ¿no? De miel. Pero en sí, tal cual el líquido de miel, ¿cómo lo vas a contar? ¿No? ¿No? Por ejemplo, también, rice, beans, coffee, ¿no? Cuando son todos en granos, de que los puedes contar de uno en uno, sí. Pero es muchísimo más práctico contarlos que si a bag of rice, bag of beans, bag of coffee, ¿no? O en peso. A kilogram of rice, a kilogram of beans, a kilogram of coffee. Sí. Pero te das cuenta, necesitamos algo en particular para poderlos contar. Un recipiente, una unidad de medida, como litros, kilos y demás. Entonces, tal cual, tal cual, no se pueden contar. O como lo vimos con los granos, arroz, frijoles, granos de café, por cuestiones prácticas, pues no se cuenta uno por uno. Sin embargo, en los restaurantes es apropiado decir water, two waters, three waters. Y lo mismo con a coffee, two coffees, three coffees. Pero es porque estamos en el contexto de que es un vaso, dos vasos, tres vasos, una taza, dos tazas, tres tazas. Entonces, no es necesario decirlo de la manera correcta. A glass of water, two glasses of water, two waters, sería lo apropiado, porque estamos entendiendo, ¿no? De que es un vaso con agua, dos vasos con agua. Y lo mismo con el café. A cup of coffee, two cups of coffee, two coffees. Y ya, pero es porque estamos en el restaurante, ya sabemos el entorno en el que estamos. Y lo que estamos pidiendo, obviamente el mesero o la mesera sabe lo que estás pidiendo. No es, vais a pedir un litro de agua o, ¿cuánta agua quiere? Pues un vaso. Y si es café, pues una taza, ¿no? Ya, se entiende en esa situación. Para ver si quedó claro, voy a pedir que pauses el video una vez que haga la cuenta regresiva, ¿vale? De estas ocho palabras, quiero que tú identifiques si son countables o uncountables, ¿vale? Vamos a ponerle una C si es countable y una U si es uncountable, ¿ok? Entonces tenemos English, Students, Car, Water, Mobile, Shoe, Sadness, Coffee, ¿vale? Te voy a dar cinco segundos para que pauses el video y entonces haces el ejercicio. Tómate el tiempo que quieras, solo no hagas trampa porque en un momento vienen las respuestas, ¿vale? Y las respuestas entonces son estas. English, Uncountable, como el idioma tal cual, ¿no? Incontable. Students, Countable. One student, two students, three students y demás. Car, Countable, a car, ¿vale? Water, Uncountable. ¡Ay, qué dijiste! No es countable. En realidad es uncountable. Te expliqué que en un restaurante puedes decir two waters, sí. Pero en realidad es uncountable, ¿vale? Mobile, Countable. Porque puedes decir one mobile, two mobiles y así, ¿no? Celular, un celular, dos celulares y demás. Al ser una emoción no se puede contar una tristeza, dos tristezas, tres tristezas. Parecía trabalenguas. No. Y por último, Coffee, Uncountable. Uncountable, ¿ya viste? Igual, en un restaurante puedes decir two coffees, three coffees y demás. Pero en sí, en realidad, es uncountable. Te reto a que comentes siquiera una oración con al menos un countable noun y un uncountable noun. Si inglés quieres hablar, deberás practicar. Te invito a que compartas mi contenido para que llegue a más personas que desean aprender este bello idioma. Ya me sigues en todas mis redes sociales porque hay contenido exclusivo en cada una de ellas.